Bien, entonces vamos a comenzar, les decía, analizando el concepto de política. Y vamos a encontrar que hay estos contenidos relacionados con dicho concepto. La procedencia etimológica de política viene evidentemente de polis, ¿no? Aquí en griego está escrito polis, como pueden ver, y polis significa ciudad. Ahora, esto es en la Grecia Antigua, particularmente desde el siglo V, antes de Cristo, se establecieron lo que los propios griegos llamaron las polis. Es decir, ¿qué es una polis? Es una ciudad, pero es un concepto de ciudad con las propias características de Grecia, cuales eran autonomía, autosuficiencia y la capacidad para gobernarse a sí misma. Es decir, la polis, la ciudad, era un estado. Y si había un estado en Atenas, había otros estados, por ejemplo, en Esparta, en Tebas, en Corinto, y así sucesivamente, cada una con su propia constitución. Es decir, lo que hoy día entendemos por constitución política del estado, existió también en la Grecia Antigua, pero se restringía a la polis, es decir, a la ciudad-estado. Los vecinos que eran otra polis tenían otra constitución, otra constitución política, otra forma de organizarse, tenía otras leyes, tenía otra dinámica. Y de hecho, las diferencias más grandes se daban entre la polis ateniense y la polis espartana. Es decir, en la ciudad-estado de Atenas y en la ciudad-estado de Esparta, que protagonizaron la guerra del Peloponeso. Entonces, el origen de la palabra política está en polis, que significa ciudad-estado griega, con su propia autonomía, leyes, también sus propias costumbres, sus propios usos, sus propias tradiciones, etc. Pero además hay que tener en cuenta que cuando se habla de las polis griegas, no es sólo, por decir así, la mancha urbanística, sino también incluye bosques, campos para los sembradíos, acceso al mar, acceso a los ríos, a las riquezas naturales, a las montañas, etc. Es decir, la ciudad-estado no era sólo la parte urbanística, con sus edificaciones, sino también el entorno agrícola y el espacio que formaba el territorio de dicha ciudad-estado. Entonces, hay que tener muy presente el significado de polis en la Grecia Antigua, que sin duda no es el mismo que hoy se puede entender como, por ejemplo, lo que se podría atribuir a una metrópolis, a una gran ciudad, a una ciudad como cualquiera, digamos Nueva York. Entonces, con el concepto polis se denotaba la ciudad-estado y el territorio alrededor de la mancha urbanística que da lugar a la aplicación de ciertas normas, de ciertas costumbres, de ciertos usos y de cierto gobierno según una constitución específica. Eso es lo que hay que entender al pensar el concepto de polis en la Grecia Antigua. Entonces, resulta también más comprensible con estas prevenciones comprender el concepto de política. Aquí hay otras palabras griegas relacionadas con polis, ¿no? Aquí dice politeia, aquí dice políticos, políticos, perdón, políticos, y aquí dice polites, polites. Entonces, supongo que saben leer con su propio alfabeto, obviamente, el de la Grecia Antigua, y por lo menos lo que, como suena, es bueno conocer, ¿no? Polites, por ejemplo, es el ciudadano. Pero, ¿qué es el ciudadano? Es el que vive en la polis, pero también vive en la polis, por ejemplo, el esclavo, pero el esclavo no es ciudadano. Entonces, el ciudadano es quien vive en la polis y tiene los derechos políticos reconocidos en la misma, es decir, en la polis. La polis le reconoce los derechos políticos marcados en la constitución respectiva, es decir, están escritos en la constitución respectiva, y por eso, esa persona nacida en esa ciudad es ciudadano. Los extranjeros, los llamados mitecos, por ejemplo, no eran ciudadanos, eran visitantes, comerciantes, emprendedores, se dedicaban a alguna actividad, pero que no habían nacido en la ciudad. Entonces, era imposible que adquiriesen el estatus de ciudadanos, los llamados mitecos, es decir, los extranjeros. Entonces, si bien podían establecerse, digamos, en Atenas, procedente, digamos, de Tebas, no alcanzaban la ciudadanía de Ateniense, y obviamente carecían de los derechos que involucra la ciudadanía. ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, asistir a la iglesia, si hablamos de Atenas. Atenas tenía una estructura en su constitución que establecía una reunión. eclesía en griego quiere decir asamblea, y quienes acudían a la asamblea, a la eclesía, eran los ciudadanos, no podían acudir los esclavos y tampoco los mitecos, es decir, los extranjeros. Entonces, Pélites, el ciudadano, es evidentemente el que tiene derechos políticos, es decir, por derechos reconocidos por la ciudad de Estado, por la Pélite, y obviamente podía ejercerlos. Asistía a la eclesía, hablaba, votaba en la eclesía, y eventualmente podía cumplir funciones políticas, es decir, ser gobernante, tener algún cargo, una función, a veces por votación y otras veces por azar, por sorteo. Había una forma muy peculiar de los atenienses de elegir algunos magistrados para que cumpliesen labores políticas, por ejemplo, siendo jueces, siendo arcontes, etc. Entonces, los derechos políticos del ciudadano estaban marcados por la constitución de la ciudad-estado respectiva y habilitaban a los ciudadanos a ejercer tales derechos. Entonces, todo esto es político, fíjense, ¿qué es político entonces? Lo que tiene que ver con el poder en la ciudad, ese es el significado etimológico, ¿no? Porque, obviamente, tener la presogativa de asistir a la eclesía, de votar en la eclesía, de ser elegida en la eclesía y de cumplir las funciones que allí se establezcan con derechos políticos. Bueno, tampoco podían ser ciudadanos, ciudadanas, las mujeres. Entonces, quedaban excluidos de la ciudadanía ateniense en la etapa por ejemplo clásica en el siglo de Pericles, el siglo quinto antes de de Cristo, los metecos, los extranjeros, los esclavos que nunca tenían ningún derecho, solo podían refugiarse en un templo los esclavos y ahí el amo que los buscaba si es que se hubiesen jugado, no podía castigarlos, no podía sacarlos, tenían la protección de un dios, ese era el único derecho que tenían los esclavos en las relaciones sociales y económicas con sus amos. Bueno, ¿y quiénes más estaban excluidos? Las mujeres. De cualquier edad, ninguna mujer entraba a la eclesía y menos podía ser elegida ni ser sorteada para cumplir alguna función política y los jóvenes quienes no tenían ingresos, no tenían suficiente edad, hasta los 17, 18 años, aunque hubo algunos cambios, rebajaron en algún momento la edad mínima para ser ciudadano. Entonces, y también había otra condición para ser ciudadano que después se modificó, que era tener cierto ingreso, es decir, los pobres que no tenían ningún ingreso y no tenían de qué vivir, tampoco eran ciudadanos ni ejercían sus derechos políticos porque estos no estaban reconocidos. Esto es específicamente en Atenas, de la que se conoce mejor cuáles han sido estos derechos políticos del ciudadano. De las otras polis de la Grecia antigua se conoce menos, pero después también hubo reformas. Hay una evolución de la democracia ateniense que tiene algunos personajes históricos como representantes de cambios importantes. La democracia ateniense surgió con Clístenes hacia el siglo VI antes de Cristo, después tuvo gran ímpetu con Solón y después con Pericles. Pericles eliminó el requisito censitario de tener algún que se refiere a tener un ingreso explícito de manera que se pueda gozar de los derechos ciudadanos. Esto también tenía cierto sentido, porque evitaba así que quienes estén en la pobreza extrema usen el poder para salir de esa pobreza. Entonces el sentido era que cumplir una función política era en todo caso más prestar un servicio que tener la oportunidad para enriquecerse o salir de la pobreza. Ese era el sentido, pero después varió. De todas maneras estas son las características de la ciudadanía en un momento dado en un lugar específico, en Atenas, el siglo V, el siglo de Pericles, etc. Que permitan entender mejor lo que significa política relacionada con la polis, la ciudad, con el polités, el ciudadano, y también con el conjunto, el plural, aquello de lo que habla la política es de los ciudadanos, y esa es la palabra políticos, de los ciudadanos, habla de sus derechos, habla de sus prerrogativas, habla del poder, y en cuanto se hace alguna reflexión, lo que corresponde es el término politeia, es decir, así se llama, por ejemplo, el libro de Aristóteles, y también el de Platón, fíjense, aunque uno es traducido como la política, ese es el de Aristóteles, y en el caso de Platón se traduce más como la república, pero el nombre en griego de estos libros específicos de los dos autores, uno, Platón maestro del otro, de Aristóteles, el título es el mismo, es politeia, que es como decir el pensamiento, la teoría, el conocimiento, o la filosofía sobre la polis, o teoría de la ciudad, como señalo aquí, ¿no? Entonces, fíjense cómo están relacionados en un mismo universo semántico, polis, politeia, políticos, y poli, polites, polites, que es ciudadano, ¿no? Es decir, ciudad-estado, teoría, filosofía de la ciudad-estado, del conjunto de los ciudadanos de quien habla la politeia, y finalmente los derechos, las interrogativas del ciudadano en un sistema político específico. Entonces, ¿qué es la política? Es la organización, es la estructura, es la forma de organizar el poder, el gobierno, la administración, las tareas estatales, como señala la política, es también lo que vimos, los tres sentidos, si se acuerdan, las acciones políticas, el estudio de esas acciones, y la fundamentación de las posibles formas de entender la política, política, pero esto es complementario a esos tres sentidos, y en el contexto en el que surgió la política, con la palabra polis, como ciudad-estado, se entendía precisamente esto, ¿no? por ejemplo, acciones de los gobernantes, esas son acciones políticas, cuando gobiernan, es decir, en su vida pública, ¿no? También acciones de quienes no tienen poder, pero lo buscan, y pueden hacer, por ejemplo, una revolución, o pueden hacer un golpe de estado, o lo que sea, pero que son acciones políticas, porque están destinadas a procurar poder, el poder del estado, afectando la vida individual y colectiva, entonces, hay un sentido de la política como las acciones, de quienes están en el gobierno, y de quienes no están en el gobierno, y de quienes querrían estar en el gobierno, también el conocimiento, la teoría, que establece cómo se da el gobierno, cómo se puede ejercer el poder, cómo habría que administrar, organizar el estado, y también los discursos que se pergeñan, es decir, que se forman, que se desarrollan, y que dan lugar a que se materialicen determinadas relaciones políticas, en fin, relaciones de poder y formaciones y organización del estado. Entonces, tenemos aquí varios sentidos de la política, comprendiéndola en su origen etimológico, el contexto de la palabra polis en la Grecia antigua, y cómo esto efectivamente ha dado lugar a diferentes sentidos que los vimos en la clase anterior, y que han ocupado una parte considerable de nuestras consideraciones. Bien, entonces, con esto terminamos estas puntualizaciones conceptuales y etimológicas referidas a la política. Después vamos a ver cómo habría que entender concretamente la filosofía política, la teoría política, y también en general el concepto de teoría. Veamos lo que aparece aquí como filosofía política. Obviamente esta no es una definición normativa ni absoluta, sino es una concepción posible de la filosofía política, pero que tiene cierto respaldo, cierta aceptación entre los estudiosos actuales, es decir, entre quienes estudian, desde el punto de vista teórico general, o desde las ciencias políticas, o también desde la filosofía política, el objeto de estudio que es la política, es decir, estas acciones que según los analistas tienen importancia, son destacadas y que conciernen a aspectos relacionados con el poder, el gobierno, etc. bueno, ¿cómo se entiende de manera general y ampliamente aceptada la concepción sobre la filosofía política? O, dicho de otra manera, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la filosofía política y la teoría política? La filosofía política, según esta idea bastante aceptada, habla siempre del deber ser en la política. Eso es lo que dice acá, ¿no? Las ideas sobre el deber ser. Ahora, ¿qué quiere decir el deber ser? Se admite que habría una un conjunto de valores universales que se deberían realizar en la política. Por ejemplo, la justicia social, la libertad, la igualdad, etcétera, como valores universales que los gobernantes estarían obligados a cumplir. Bueno, obligados desde el punto de vista moral, es decir, habría como una obligación moral de qué debe hacer un político y, obviamente, qué es lo que no debería hacer, en qué no debería incurrir. Entonces, cuando se habla del deber ser de la política, cómo habría que cumplir la labor política, especialmente los que tienen poder, y se reflexiona sobre ese deber ser, fundado en valores universales, se estaría haciendo una reflexión filosófica sobre la política. También la filosofía política se problematizaría acerca de aspectos teóricos conceptuales básicos, por ejemplo, qué es el poder, cómo se dan las relaciones entre los que lo tienen y los que no lo tienen, es decir, el ejercicio del poder que adquiere la forma de, por ejemplo, gobierno, es decir, yo domino porque soy parte del gobierno y domino a los civiles que no tienen prerrogativas, no tienen poder, están bajo mi dominio político, entonces preguntarse qué es el poder, qué es el dominio político, cómo hay que comprender las relaciones de gobierno, qué significa dominar políticamente, qué implica que la persona que padece poder tenga que aceptarlo, qué implica, por ejemplo, la noción de rebelión o de revolución dentro del ejercicio del poder y su subversión, son temas de la filosofía política, y también hay que tener en cuenta otros aspectos que confieren a la filosofía política, como son por ejemplo que las ideas que un filósofo expresa sobre la política son parte de un sistema en el que esas ideas adquieren cierta relevancia, por ejemplo, para poner un caso, si hablamos de Hegel y la filosofía hegeliana, política, la filosofía política de Hegel, vamos a encontrar que para para él el sentido de la historia se realiza en la libertad y consecuentemente en la democracia, entonces la democracia y su desarrollo que ya tenía características capitalistas sería como no sólo el telos de la historia sino la finalidad de la política y eso es parte totalmente congruente con su propio sistema que es un sistema que lo abarca todo y que da explicación de todo entonces la filosofía política establecería contenidos referidos al poder que adquieren sentido y que tienen valor en la medida en que son parte de sistemas filosóficos desarrollados por los filósofos como puede ser la filosofía hegeliana la filosofía marxista la filosofía kantiana etc entonces estas son las características de la filosofía política para resumir habla del deber ser establece conceptos clave por ejemplo sobre el poder y el dominio político y además adquiere relevancia los conceptos de la filosofía política desarrollados por un autor dentro de su sistema obviamente en este caso hablamos de los más importantes filósofos que han desarrollado sistemas filosóficos no de alguien que eventualmente escribió un artículo sobre filosofía política sino de los grandes filósofos con sistemas comprensivos es decir que llegan a explicarlo todo bueno esta es una manera de comprender de qué trata la filosofía política y cuáles son sus alcances como ven tiene que tiene relación con los valores políticos con el poder y otros conceptos y se pergenia es decir se concibe dentro de un sistema donde también adquiere sentido el futuro político y los deberes políticos bueno eso en lo referido a la filosofía política ahora vamos a ver cuál es la diferencia de la filosofía política con la teoría política es decir si esta es la filosofía política qué diferencia habría con la teoría política pero además vamos a ver qué significa teoría acá si saben la fonética de estos caracteres griegos antiguos teoría dice teoría entonces claro podemos decir teoría la palabra teoría en Grecia significaba fíjense observar meditar estudiar ver ver una fiesta solemne o enviar a alguien a que la vea esos son los significados de la palabra teoría hoy día la palabra teoría denota un conjunto de ideas que constelan un sistema con hipótesis comprobadas con inferencias y con alguna aplicación es decir ese es el significado actual de teoría del concepto teoría que podemos definirlo como el conjunto de ideas que son parte de un sistema y que incluye hipótesis comprobadas reglas de inferencia y campo de aplicación si entendemos de esa manera bueno que vamos a entender por teoría política si la teoría es esto hoy día al margen de su significado etimológico hay que establecer como también hay bastante aceptación entre los politólogos y los filósofos que la teoría política es lo que está señalado acá es decir tomando en cuenta el concepto general la definición general de teoría podemos definir la teoría política como el estudio y la sistematización de pensamiento sobre la política es decir cualquier elucubración elaboración estudio que tenga que ver con la política y que dé lugar a expresiones abstractas abstractas del pensamiento relacionadas obviamente con lo concreto es parte de la teoría política está separada de la religión y de la filosofía esto es importante durante mucho tiempo y hemos visto también en el caso de la religión que sirve lo ha servido sirve todavía en algunos contextos como la argumentación y la fundamentación para dar legitimidad a las relaciones de dominio y por lo tanto al ejercicio de poder un caso al que le hemos prestado cierta atención ha sido por ejemplo los incas ¿no? como desarrollaron discursos religiosos con una finalidad de justificación del dominio político y eso de manera evidente ahora bien cuando se habla de la teoría política desde fines del siglo XX y actualmente se entiende que la teoría política no puede sustentarse en creencias religiosas se puede hacer análisis de cómo la religión influye en acciones políticas hemos visto ¿no? por ejemplo en el Islam pero eso no implica que la teoría política esté preñada de contenidos religiosos no eso significa que la teoría política puede estudiar cómo se manipula la religión para fines políticos pero eso es diferente de que se suponga que la teoría política es teoría religiosa eso hoy día no tiene mayor sentido y tampoco tiene mayor sentido en la teoría política desarrollarla con contenido filosófico ¿cuál es el contenido filosófico? hablar del deber ser por ejemplo o hablar del futuro que va a ser así maravilloso si hoy día hacemos esto todo estos son contenidos especulativos de la filosofía política como hemos visto y eso también repele la teoría política es decir la teoría política no acepta que sesgos religiosos y filosóficos se plasmen se den en la problematización el estudio y la elaboración y la elaboración de discursos sobre la política prefiere optar por abstenerse de cualquier sesgo religioso y filosófico al reflexionar sobre la política en la modernidad incluye algunos temas muy importantes como son la soberanía por ejemplo o la organización del estado o la democracia y también el ejercicio de la autoridad y del poder obviamente exentas estas justificaciones de referencias religiosas puede estudiar cómo algún pueblo algunos gobernantes recurrieron a la religión para dar legitimidad y legalidad a su dominio pero ese estudio en sí mismo no está preñado de contenidos religiosos lo mismo en el caso de justificaciones filosóficas pero el estudio de esos discursos no es ni religioso ni filosófico es teórico sin injerencia de esas perspectivas que sesgan el conocimiento de la política y su teorización hablar de la soberanía en qué consiste cómo cambió cómo se dio por ejemplo en un régimen monárquico y en qué consiste la soberanía en un régimen democrático son parte es parte de los estudios de la teoría política hacer investigaciones sobre cómo se organiza el estado cómo hay la interacción de gobernantes con los gobernados y cómo se realiza la democracia como democracia representativa democracia directa eso también es parte de la teoría política y además sobre temas como la autoridad cuál es la legitimidad de la autoridad legalmente constituida y de qué manera se ejerce el poder por ejemplo en situaciones de excepción en que algunas libertades son aplastadas son negadas son suspendidas y efectivamente puede haber y hay en las constituciones los estados de excepción que suponen mayores prerrogativas para el empleo del poder bueno entonces está claro que entre la filosofía política y la teoría política hay bastantes diferencias la teoría política se abstiene de cualquier especulación metafísica teleológica filosófica que hable de la finalidad última y mejor del sistema político cualquiera que enuncie la teoría política prefiere ser más cauta en sus afirmaciones estudia compara conceptos modernos que tienen que ver con el poder y su uso su legitimación y su uso además del concepto de soberanía en democracia mientras que la filosofía política requiere valores universales refiere sistemas terminados concluyentes que explican la totalidad y refiere también con contenidos especulativos relaciones de poder bueno entonces hemos comparado la ciencia perdón la teoría política con la filosofía política ahora vamos a ver nos queda un poco más de media hora otras comparaciones y otras disciplinas relacionadas con la política que son la ciencia política que no es lo mismo que las ciencias políticas en plural las políticas públicas y la gestión gubernamental es la última diapositiva después del agradecimiento explico esto y comparto con ustedes este grupo de diapositivas que darían final a esta parte de introductorio sobre la filosofía política bueno hasta aquí tienen algún comentario alguna pregunta que quisieran hacer sobre los contenidos avanzados adelante me parece que en el tiempo actual existe mucho ejercicio de teorías políticas pero me resulta poco frecuente ver a políticos o teóricos políticos hablar de datos empíricos o hacer citas de análisis de estadísticas como podríamos entender la falta de esa cuestión de aplicar ciencia política en el contexto vigente lo que tú refieres recién voy a explicar eso es parte de las ciencias políticas no de la teoría ni de la filosofía el uso de datos estadísticos muestras etc todavía no lo hemos visto y sin duda las teorías políticas pueden hacer uso pero no siempre lo hacen vamos a ver particularmente en el caso de las ciencias políticas como hay esa base empírica que sustenta posiciones teóricas todavía falta terminar esto para ver los contenidos que tú haces referencia ¿alguien más? doctor disculpe una consultita voy adelante como el compañero también indicó tomando en cuenta el contexto actual lo que ocurre aquí en Bolivia en varios lugares medios que se yo se siente la política como algo o a los actores políticos no sé como algo que no hacen más que sacar provecho de eso hay casos de corrupción etc etc entonces también si me dudo va con eso ¿no? ¿por qué no se puede practicar de otra manera esto lo que es la política aquí en Bolivia? bueno el tema por ejemplo de índices de corrupción hay instituciones que se dedican a eso ¿no? por ejemplo transparencia internacional es una institución internacional que mide la percepción de la corrupción que no es lo mismo que medir la corrupción ¿qué significa medir la percepción de la corrupción? significa hacer encuestas hacer entrevistas hacer cuestionarios que preguntan a una cantidad grande generalmente de expertos no es la población en sí misma sino expertos que ven sus opiniones sobre cómo perciben la corrupción en su país y de acuerdo a eso hay índices el índice de corrupción o con diferentes escalas y de esa manera se establece es el peor país del mundo pero no es el peor país del mundo porque la corrupción sea impune sea extrema nunca meten a la cárcel a los corruptos desde el primer funcionario público hasta el último se socapan la corrupción etcétera etcétera no por eso sino porque la población representada en los expertos advierte que habría corrupción en un grado que puede ser superlativo y hay también diferentes tipos de corrupción por ejemplo una corrupción endémica algo que ya no se puede evitar que es parte de la cultura política y parte de la práctica de gobierno entonces a países con corrupción endémica en que todos creen que estar en la política es para robar enriquecerse y dañar el bien común eso es percibido por los expertos registrado por las instituciones internacionales y expresado en un índice que es el índice de corrupción Bolivia obviamente está entre los peores países de Sudamérica no es el peor Venezuela en varios de estos índices el Banco Mundial también tiene un índice de corrupción que se formula cada cuatro años o perdón cada año cada año y que da lugar a ver también los cambios obviamente a veces se empeora según el gobierno que asume cada país o también eventualmente puede mejorar pero todo de acuerdo a la percepción de los expertos ¿quiénes son los expertos? los politólogos en primer lugar es decir quienes estudian esto los periodistas que tienen un conocimiento cercano de las denuncias quienes hacen seguimiento periodismo de investigación o también instituciones especializadas en ciertos campos por ejemplo hay una institución que analiza el respeto a los derechos humanos Watch Human Rights se llama y es una institución con muchas con muchos años de experiencia que observa las denuncias de violación a los derechos humanos relacionadas también con la corrupción etc entonces estas acciones de instituciones internacionales por ejemplo transparencia internacional que tiene su sede en Alemania o también el Banco Mundial que tiene su índice de corrupción dentro de otros parámetros muestra lo que por lo menos los expertos ven respecto de la corrupción y establece cuál es el país menos corrupto digamos en Sudamérica en Sudamérica el menos corrupto es Uruguay seguido de Chile Uruguay está entre los países al nivel de los países europeos donde hay muy buen control contra la corrupción donde los ladrones son metidos a la cárcel donde los mentirosos que dicen que tienen título y han hecho un plagio en su tesis se los envía a la cárcel y se les despoja de los títulos académicos es decir esas expresiones de corrupción desde el robo descarado hasta mentir sobre su propia investigación en Europa evidentemente es castigado el castigado de una manera severa en Sudamérica no pasa eso porque hay mucha permisividad pero la permisividad puede ser endémica y deplorable el peor caso es Venezuela y bueno también están cerca de Venezuela Ecuador y Bolivia que son los peores de Sudamérica en cuanto a la corrupción pero esto no es teoría política sino es ciencias políticas ahora en las ciencias políticas lo vamos a ver enseguida hay también elementos teóricos que permiten esto por ejemplo un elemento teórico es que es la corrupción y ahí es importante por ejemplo la definición de un teórico que se llama Robert Klipp que consiste en una fórmula mayor concentración de poder menos transparencia menos rendición de cuentas y mayores relaciones entre los que detentan el poder es el escenario perfecto para aumentar la corrupción entonces hay definiciones clarísimas obviamente dañando los intereses del bien común dañando la riqueza del erario nacional apropiándose robando los recursos con por ejemplo compras con sobreprecio pues es una forma muy típica en Sudamérica del ejercicio de la corrupción ahora si bien hay algunos elementos teóricos por ejemplo que es la corrupción pues es un trabajo más politológico es decir de los politólogos es decir de los que se ocupan de las ciencias políticas que es lo que recién ahora vamos a ver bueno no sé si hay alguna pregunta o comentario profesor si adelante creo que una consulta en este caso cuando en el término de por ejemplo el el hombre de estado o el el estadista por ejemplo Tales de Mileto también aparte de ser observador de la fisis el naturaleza también en uno de sus fragmentos dice también era conocedor de era estadista entonces habría una 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 analogía una comparación con el tema de la polités el estadista o está mal interpretado esa terminología porque a veces nosotros modernamente entendemos estadística o el el tema de los que vienen de conocedores de los datos censo etcétera no no estás confundiendo se trata del que sabe las estadísticas ese es el estadístico estadista es el gobernante que gobierna bien estadista no es el que usa los números referidos a indicadores políticos demográficos sociológicos por ejemplo cuál es el PIB de los países de Sudamérica o por ejemplo cuál ha sido la incidencia cada millón de habitantes del contagio de la pandemia quienes tienen dominio de los datos son los estadísticos los estadísticos proporcionan una base empírica sólida para que eso pueda ser utilizado de distinta manera pero esa persona que domina los datos que supone un conocimiento actual de las estadísticas es el estadístico no es no hay que confundir con el estadista estadista es el gobernante que diríamos gobierna bien que tiene apoyo de su pueblo que gobierna para beneficio de su pueblo y según las teorías antiguas que gobierna para el bien común ese es el estadista en el caso de Tales de Mileto siendo uno de los sabios de Grecia era uno de los siete sabios de Grecia tenía sin duda prestigio ahora que yo sepa no ha gobernado el diríamos de una manera relevante en la historia de Mileto creo que ha ocupado algún cargo pero su pensamiento no es lo fragmentario que queda de su pensamiento solamente permite especular algunas concepciones sobre temas políticos son poquísimos los fragmentos que se tienen de él y de otros presocráticos pero de Heráclito también así que se tenga alguna elaboración filosófica de la política no no hay tal situación entonces difícilmente se podría afirmar que él era un filósofo político o que ha sido un gran estadista en Mileto es decir un gran gobernante según lo que recuerdo alguna alguna vez leí que ha cumplido algún algún cargo político pero bueno al parecer lo habrá hecho bien pero sin que quede un registro de sus ideas filosófico políticas ni que sea un modelo de gobernante en la Grecia antigua en este caso de la polis era Mileto bueno entonces vamos a si no hay más opiniones preguntas comentarios vamos a ver en estos 20 minutos que nos quedan las características de la ciencia política las ciencias políticas la gestión gubernamental y las políticas públicas esto de usar las estadísticas como hemos visto es más propio de quienes cultivan la ciencia política la ciencia política hay que entenderla como lo que se llama también la politología yo trabajo en la carrera de ciencia política desde hace más de 30 años y evidentemente ahí asisten las personas que quieren convertirse en politólogos que quieren obtener el título de licenciados en ciencia política y ser politólogos que hace un politólogo estamos comenzando por la ciencia política estudia los actores políticos y emplea una metodología científica acá no se trata de adoptar discursos ideológicos yo soy marxista y veo el mundo así esa no es la ocupación de la ciencia política hoy día que significa que emplee metodología científica por ejemplo que recurra a datos tiene que haber datos que respalden análisis políticos no esa es de izquierda no esa es de derecha eso no viene al caso para la politología para la ciencia política lo que interesa son los datos por ejemplo los indicadores de instituciones internacionales Bolivia según los expertos es decir quienes han sido entrevistados es uno de los peores países sudamericanos ocupa un lugar entre los peores de la corrupción es decir es uno de los países de mayor impunidad de mayor corrupción de mayor ejercicio de actos que van contra los intereses colectivos contra el bien común y que dañan los recursos públicos favoreciendo a los particulares con actos contra la ley que no son reprimidos que no son castigados esa es la metodología científica por ejemplo sistematizar las opiniones tomar en cuenta lo que dice una institución lo que dice otra sobre esos temas por ejemplo hay un índice de democracia eso es un tema de la politología es decir cómo se ejerce hay rendición de cuentas hay un momento en que el gobernante tiene que rendir cuentas a quienes lo han elegido o todo pasa porque se convierte en un líder plebiscitario que distribuye el poder y se hace de la vista gorda frente a los desmanes de los subalternos que roban roban y roban y pueden llegar a otras situaciones peores entonces eso estudia la ciencia política estudia las relaciones de los gobernantes con los gobernados siempre con una metodología científica sin someterse a ningún discurso ideológico tampoco a valores universales como pueden ser el bien común o la democracia y la libertad basa su estudio en datos que no son de la filosofía política y en acciones que se analizan con la mayor imparcialidad y la mayor objetividad posible en un país en una región en un municipio o donde haya ejercicio político que puede ser por ejemplo una institución internacional por ejemplo las Naciones Unidas que hace las Naciones Unidas frente al problema de la guerra de la invasión de Rusia sobre Ucrania etcétera son temas de análisis politológico y eso se realiza evidentemente con metodologías científicas con datos con estadísticas prefiriendo los acuerdos las leyes internacionales etcétera las prohibiciones en época de guerra prohibiciones militares la convención de Ginebra y otras y otros acuerdos aceptados mundialmente que regulan las relaciones incluso en un escenario de guerra entonces ese tipo de objetos de estudio es el que abordan los politólogos desarrollando análisis dando sus apreciaciones sobre el futuro inmediato evitando siempre posiciones valorativas sobre el deber ser sobre las condenas morales etcétera etcétera bueno esa es la ciencia política ahora qué diferencia hay con las ciencias políticas que no es lo mismo la ciencia política es la politología que ofrece lo que acabo de decir análisis estudios investigaciones con metodología científica con base empírica y que está al margen de descubraciones ideológicas las ciencias políticas por su parte se caracterizan por ser varios conocimientos también con métodos científicos pero en un sentido amplio es decir por ejemplo vamos a estudiar el de la guerra haciendo en la historia de la relación de Rusia la unión soviética e incluso antes con Ucrania entonces hay una visión histórica una perspectiva una perspectiva histórica que permite entender cómo se habría dado la historia de Ucrania con Rusia con la unión soviética con el imperio ruso anterior el imperio del zar Nicolás II incluso en otros tiempos anteriores en tiempo de Catalina la Grande por ejemplo en tiempo de Potemkin y otros monarcas y potentados del imperio ruso es decir esa perspectiva de análisis que no es específicamente politológica es más histórica hace ver a la historia como una disciplina que permite desarrollar las ciencias políticas es decir la historia política de una región por ejemplo o de dos países o de dos enclaves o de dos territorios permite comprender mejor en la larga duración como se habría dado ciertas como se habrían dado ciertas transformaciones generando la situación actual entonces eso por ejemplo es parte de las ciencias políticas otras disciplinas tienen que ver por ejemplo con la estadística tener información estadística económica no es estrictamente ciencia política pero si se desarrolla de manera tal que puede servir a tener una imagen más detallada de una realidad política concreta y en ese sentido es parte la estadística por ejemplo indicadores económicos macro macroscópicos la macroeconomía es también parte de las ciencias políticas y así sucesivamente vamos a ver que hay varias disciplinas que en cuanto se refieren al objeto político es decir a lo político hay una diferencia ¿no? entre la política y lo político lo político es lo que tiene que ver en teoría con la política y que se puede estudiar desde distintos ámbitos y perspectivas disciplinares por ejemplo la historia política por ejemplo la antropología política por ejemplo la estadística aplicada a temas políticos la economía dirigida a ciertos temas políticos etcétera entonces las ciencias políticas diríamos es un conjunto de disciplinas que coadyuvan al desarrollo y al estudio del conocimiento al desarrollo del conocimiento y al estudio de los temas políticos y en ese sentido pueden coadyuvar al desarrollo de la ciencia política que es más específica más relacionada con la politología bien ¿en qué consiste finalmente la gestión gubernamental y las políticas públicas? la gestión gubernamental tiene que ver con lo que hace el gobernante gestión quiere decir lo que planifica lo que promete lo que planifica lo que organiza lo que implementa lo que evalúa respecto a a su gobierno es decir pues sea un gobierno nacional un gobierno municipal pues sea un gobierno internacional de una institución internacional etcétera etcétera es decir los niveles varían pero esos niveles han de tener siempre la posibilidad de ser estudiados ese ejercicio del poder en la gestión gubernamental ha de ser pasible de estudio considerando considerando efectivamente los discursos los compromisos las acciones que los candidatos se comprometieron a llevar a cabo antes de ser elegidos y el ejercicio del poder ya en condición de gobernantes y como en un tiempo determinado habría cumplido las promesas según también su propia visión ideológica sus compromisos alcanzando resultados específicos quienes analizan las gestiones gubernamentales señalan también las causas que habrían permitido alcanzar los resultados o no es decir que factores habrían influido contra la realización de los compromisos alcanzando ciertos resultados la evaluación de los resultados por el ejercicio del gobierno es lo que se evalúa como parte de la gestión gubernamental y eso tampoco en términos ideológicos sino en términos de compromisos programas programas de gobierno planificación organización implementación y evaluación de los resultados y además la rendición de cuentas ante los agentes involucrados entonces esto esta es una tarea más técnica que se desarrolla por ejemplo de una gestión municipal por dar un caso ¿no? puede ser un municipio pequeño puede ser un año pueden ser cinco años puede ser específicamente digamos el consejo municipal o el alcalde etcétera es decir los niveles los planos las dimensiones varían según se plantee lo que se va a estudiar de la gestión gubernamental donde efectivamente se encuentran las más importantes decisiones y acciones del gobierno sea del nivel que sea y finalmente el estudio de las políticas públicas no solamente el estudio sino la realización planificación organización de políticas públicas es otro tema que se despliega en torno a la política es decir los académicos intelectuales que analizan las políticas públicas señalan lo que los logros las limitaciones los engaños ¿no? un político que promete todo y no logra casi nada entonces esos son los falaces los que solo dicen falacias o sea engañan al al público engañan a lo que se pueden considerar los clientes políticos pero eso bueno son también conceptos que se desarrollan dentro de la teoría política entonces analizar lo que se compromete un candidato como política pública por ejemplo sobre educación yo voy a construir escuelas voy a hacer reformas educativas que permitan que nuestros bachilleros estén al nivel de cualquier bachiller europeo Bolivia es el peor país en indicadores educativos por ejemplo ¿no? basta ver basta hacer una evaluación de lo que puede lograr un bachiller de un colegio fiscal y lo que no puede se puede redactar un texto inteligible se puede hacer operaciones elementales matemáticas o elementales se puede comprender y se puede usar un dispositivo electrónico comprendiendo su lógica esos son los indicadores educativos que muestran el lugar de los bachilleros comparativamente unos al lado de otros en Bolivia no se hacen esas evaluaciones la evaluación PISA por ejemplo que se realiza en Europa en Estados Unidos y en América Latina también menos Bolivia muestra la competencia de los bachilleros y claro aquí se han realizado algunas evaluaciones en los últimos 40 años se habrán realizado tres o dos evaluaciones que también han sido impugnadas con resultados pésimos nuestro país está en el último lugar en competencias educativas entonces se aparece un candidato que dice yo voy a cambiar esto y voy a hacer que Bolivia tenga bachilleros que puedan hacer ABCD que hablen tres idiomas por ejemplo que sepan que sean culturalmente tolerantes que tengan capacidad para ejecutar las operaciones matemáticas fundamentales que tengan conocimientos científicos básicos por ejemplo de biología de química de física y por ejemplo que tengan capacidad lingüística comunicativa de redactar que lean por lo menos cinco novelas al año etcétera etcétera y no hace nada todo eso es un engaño y no ha realizado las políticas educativas que prometió no las planificó no las organizó no las implementó no las evaluó resulta ser un farsante un falaz un mentiroso uno que se aprovecha del voto y que lo que promete no cumple entonces esas evaluaciones de promesas electorales de resultado de políticas hizo todo esto pero al final le salió mal seguimos igual o peor ¿por qué? entonces el analista político el politólogo analiza las causas de esa situación y ofrece un análisis específico desde el punto de vista de la ciencia política bueno esas son las particularidades entonces de la ciencia política las ciencias políticas la gestión gubernamental y las políticas públicas acabamos con esto hemos visto antes la filosofía y la teoría política y ahora voy a compartir estas diapositivas que nos muestran estos temas referidos también a la introducción bueno nos quedan pocos minutos como tres minutos y tienen la palabra la palabra que nos quedan y las 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 Gracias.